El ciclo de sala del Festival Internacional de Teatro de Cazorla acogerá la única propuesta 100% cazorleña de su 27ª edición ya, con el estreno de la obra Un Vicente Cualquiera, de Exproducciones. El ciclo de sala del Festival Internacional de Teatro de Cazorla acogerá este sábado la única propuesta 100% cazorleña en su 27ª edición, la obra Un Vicente Cualquiera, un montaje de Exproducciones, escrita y dirigida por el artista X. Tobal. La concejala de Cultura, Nuria Serrano, ha puesto de relieve la importancia de que se mantenga activa la iniciativa de los artistas locales por la producción de obras teatrales. Y eso también tengo que darle las gracias a Mario Olivares, que es el que se trabaja año a año por la programación y el contenido del festival. Y bueno, tengo que decir que es muy importante porque gracias a compañías locales como Exproducciones, que hoy tenemos aquí, pues hacen que la vida cultural de Cazorla esté activa. En la misma línea se ha manifestado el director del Festival Internacional de Teatro, Mario Olivares, que espera que esta obra tenga recorrido en la red andaluza de teatro. Jaén no es muy representada en la red andaluza de teatro y afortunadamente me puedo sentir orgulloso de que Cazorla cuenta con una compañía profesional que participará, y ojalá así sea, en la red andaluza cuando la estrenen en Cazorla el próximo sábado. Para el autor de la obra, Christophe Berville, es una vuelta al teatro clásico por la incorporación de textos de varios autores, con la creación de un personaje que plantea al espectador muchas preguntas. Un Vicente Cuerquiera es un poco un personaje que plantea muchas preguntas, la deja en el aire y que el público conteste. Es un poco la idea. El único intérprete de esta obra, el actor Diego Jimeno, protagoniza un monólogo con un personaje complicado y con múltiples facetas. A nivel teatral es un personaje muy bonito porque hay que hacer una búsqueda muy profunda, hay que hacer un distanciamiento bastante importante para que eso no toque y luego hay que hacer un trabajo de investigación a nivel textual duro porque hay que deconstruirlo, lógicamente.